¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Tobigo Moneditas Oficial y el día de hoy nos encontramos en una maquinita completamente diferente amigos. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos poder llevarnos un buen premio. Como pueden ver es la maquinita de cascadas amigos. Esperemos y suelte. Buenos premios. Buen billete amigos. Que suelte algo bien. Vamos a ingresarle una a cada una. Rápido. Vamos a darle de 6 pesitos del tiro. Algunas se quedan por ahí atoradas. Vamos a seguirle dando. Ahí va. Cayeron dobles. Ahí va. Dobles amigos. Te esperemos y suelte algo bien. Gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Moneditas Oficial en todas las redes sociales. Vamos, vamos, vamos. A ver qué suelta amigos. Estamos probando una maquinita más amigos. Ahí soltó. Ahí están cayendo. Ahí están cayendo. Ahí nos soltó premio. Vamos a ver al final cuánto es lo que nos da amigos. Ahí se escucha que está cayendo el premio. Se va a empezar rápido. 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 Vamos, vamos. Tenemos premios de 20, 50, 100 y 200. 20 dólares, 50 dólares. Algo bien. Compartan amigos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión en vivo. Es completamente diferente. Vamos a probar esta maquinita amigos. A ver cómo nos va. Estoy ingresando de 2 pesos por monedero. A ver si los puedo llevar algo bien. 2, 2, 2. Vámonos, riquis. Gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión en vivo. A ver. 2, 2. Ahí va amigos. Ahí va. El chiste es que empiecen a caer las moneditas. Vamos a ingresarles de 5 pesos. Ahí rápido. Ahí está. Ahí nos está soltando premio. A ver. De 5. Que caigan rápido. Que caigan rápido para que hagan montón y puedan darnos más premio amigos. Ahí están cayendo. Ahí están cayendo. A ver en este. En el medio. De 5. Todo. Todo. Ahí cayeron. Ahora el de la orilla. Es 5. Qué suerte. Qué suerte. Gracias a todos los que se están uniendo. Vamos a ver quién es. Saludos para Franklin Andrés. Dice que él quería las fresitas. Saludos para Cindy Canizales. De parte de moneditas oficial hasta Sinaloa. Más atrás, Sinaloa. Saludos para Enrique Doroteo. Saludos para Eduardo Castañeda. Estamos en una maquinita diferente amigos. Estuvieron pillando la maquinita de cascada. Y aquí estamos dándole. No le sé mucho amigos. No sé mucho las técnicas. Pero vamos a jugarle rapidito. Para que todas las monedas caigan juntas. Y puedan hacer bulto y suelte amigos. A ver. Está cayendo. Está cayendo. Compartan amigos. Compartan esta transmisión. Ahí está cayendo. A ver qué tal nos da. Saludos a todos los que están conectando. El chiste es ponerle a todas. Para ver cuál premio nos suelta. Acá tenemos uno de 500. Tenemos uno de 20. Uno de 50. Uno de 20 dólares. 20 pesos. 500 pesos. 100. 500. 20. Uno de 500. Y uno de 50 dólares amigos. Salgo bien. Salgo bien. Arriba están los premios grandes. Los premios gordos. Y pues vamos a ver qué nos suelta. El día de hoy. Y el chiste es ponerle rápido las moneditas. Para que haya un bulto. Y puedan saltar. Ahí va. Gracias a todos los que se están uniendo. Gracias a todos los que están compartiendo. Este en vivo. Es una maquinita completamente diferente amigos. Porque se estuvieron pidiendo. Que jugáramos en las cascadas. A ver cómo nos va. Está saltando premio. Acá ya tenemos el premio. Que nos está dando. Más aparte. Traemos. Acá un. 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 Un cambiecito. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias a todos los que se están uniendo. Todos los que están comentando. A ver. Este se atoró. Ahí está. Está cayendo amigos. Está cayendo. Saludos para Beto Cruz. Dice saludos hasta Panamá. Me encanta ese juego diferente. Saludos para José Espinosa. Que nos está jugando. Desde Panamá amigos. Vean nada más. Están cayendo las moneditas. Están cayendo los premios. Acá abajo. Y vamos a ver cómo nos va. El día de hoy. Estamos ingresando a todas. El chiste es que caigan todas las moneditas amigos. Juntas. Juntas para que hagan gusto. Acá yo le ingreso. De esta manera. Y pues. Le damos. Vamos a darle. Un poco diferente. Un poco diferente. Un poco de variedad aquí con moneditas oficial. Porque. Estaban solicitando que jugáramos. La. Cascada. A ver. Déjenme apagar. Este. Ah. Parece ser que se ve mejor ahí sin flash. Vean. Le prendemos el flash amigos. O lo apagamos. A ver. El chiste es que caigan todas las monedas juntas para que nos den premio. Ahí está cayendo amigos. Ahí está cayendo el premio. Gracias a todo lo que se están viniendo. Esa transmisión es vivo. Un poco diferente amigos. Pero. A mí se me hace padre porque tenemos los previos ahí. Ahí va a caer el de 500. Vean. Voy por ese de 500. A ver si lo podemos sacar amigos. Acá tenemos también uno de 500. Esperemos. Y lo suelte. Por eso le doy. Seguidito a este lado. Seguidito a este lado. Vámonos. Vámonos Ricky. A ver que suelta. Algo bien. ¿Qué les parece la maquinita de cascadas amigos? Tiene buenos premios. Tiene buenos bonos. Vean ahí los bonos que tiene. Bonos de 500. Bonos de 20. Bonos de 100. ¿Qué tal se mira? ¿Qué tal se escucha amigos? Vamos. Ahí están cayendo. Ahí están cayendo. Los billullos. Algo bien. Algo bien. Que suene. Eso es lo bueno. Que suene amigos. Qué bonito es lo bonito. Rápido. Hay que ingresarles rápido. Las monedas amigos. Para. Que caigan todas juntas. Y poder sacar premios. Ahí va. Ahí va. Amigos. Les dejo. Ay. Sacamos una de 10. Sacamos una de 10 amigos. Vean. Sacamos una monedita de 10. Algo bien. Algo bien. Tenemos acumulados también de 10. Por ahí está. Una de 10. Por ahí arriba. Había otra de 10. Acá está otra de 10. A ver si nos suelta otra amigos. Con Tokio. Saludos. Saludos a todos los que están uniendo a esta transmisión. Tú dale. Y mucha suerte. Dice Rey. ¿Qué tal se mira amigos? Se mira mejor así. O con el flash prendido. Ánimo. Tenemos aquí el flash. Chequen. No. Mejor así. Ahí mero. Le sigue dando premios. Acá tenemos próximo amigos. Uno de 500. Algo bien. Vamos a ver si nos podemos llevar ese de 500. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo amigos. Qué suerte. Qué suerte. Que siga. Que siga. Esa también. Ánimo. Vamos. 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 Que siga. Que siga soltando premios. Vamos por este de 500. Acá hay uno de 500. Ahí se alcanza a ver muy apenas amigos. Pero. Vamos a ver si lo podemos agarrar. Vámonos Rikis. Vámonos Rikis. Usa las dos manos. A ver. Vamos a darle con las dos manos. Es que chiste. Es que caigan rápido amigos. A mí me dijeron. Que eso era lo que tenía. La importancia. Para que caigan rápido. Las monedas. Vamos. Por ahí dice que le dé con las dos manos. A ver. Vamos a darle. A ver si nos podemos llevar algo bien. Lo voy a poner con las dos manos. Porque. Están solicitando ahí que le demos. Para sacar. Este premio amigos. Ya traigo aquí un bonchecito. Gracias. Gracias a todos los que están compartiendo. Vamos a ver cuánta gente. Se unió. A esta transmisión en vivo. Algo diferente. Aquí con moneditas oficial. Estuvieron pidiendo. Que le diéramos a las cascadas. Y aquí estamos completamente en vivo amigos. A ver si nos podemos llevar algo bien. Gracias. Gracias a todos los que están compartiendo. Gracias a todos los que están comentando. A ver. Con las dos manos. Déjenme acomodarme. Bueno. Primero con una. Porque traigo muchas monedas. Vamos a darle a ese rápido. Rápido. Y. A esta también. Vámonos. Rápido amigos. Rápido. Que caiga. Que caiga. Vámonos Recio. Vámonos Recio. Ahí va cayendo. Ahí va cayendo. Acabas de 500. Acabas de 500 amigos. Ahí está cerca. Vamos por ese de 500. Ahí va. Ahí va. De este lado. Que caigan todos de este lado. Para que suerte. Ese buen premio. Ahí cayendo. De 500 más. Ahí miren. Chequen. Ahí está uno de 500 amigos. Vámonos Recio. Vámonos Recio. Toda rapidito. Toda rápido. Para que caigan. Con pitas. Y puedan. Empujar. Todos los premios. Ahí cayendo. Uno de 20 amigos. Ahí cayendo. Uno de 20. Acabamos de sacar. Un acumulado de 20. Algo bien. Vamos por. El de 500. Vamos a darle por el de 500 amigos. Vámonos Ricky. Toda rápido. Toda rápido. Toda rápido. Vámonos Ricky. Compartan. Compartan este en vivo amigos. Para que más gente se una. Y nos apoye. Aquí en esta transmisión en vivo. Vámonos Ricky. Vamos por el de 500. Ya cayó el de 20. Quiere decir que el de 500. Es de nosotros amigos. Vamos a darle. Vamos a darle. Aquí sigue sonando. Ahí sigue sonando. Yo le estoy jugando. Con el crédito que traigo amigos. Con las monedas que yo traigo. Pero allá tenemos ya premio. Ya tenemos premio. Dice por las orillas. Échale las más oportunidades de ganar. A ver. Vamos a soltarle todas las orillas. Todas las orillas amigos. Todas las orillas. Todas las orillas. Vamos a ponérselas todas juntas en las orillas. Vámonos. Vámonos. Rápido. Todas rapiditas. Todas. Todas. Ahora vamos para el otro lado. Y vamos a ponerle lo más rápido que se pueda. A ver si podemos agarrar este. Exacto. Vámonos rinquis. Todas rápidas. Todas rápidas. Todas rápidas. Todas rápidas. Es que de igual manera se van para allá. Vean cómo corren. Para el otro lado. Vean. Están cayendo. Están cayendo. Que suelte. Que suelten los premios. Vamos por ese 500. Ahora se toca a este lado. Vámonos rinquis. A ver qué nos suelta amigos. Ya llevamos premio. Ya está cayendo el premio. Ya tenemos rato. Que nos están soltando. Ya soltó un bonus de 20. Ya soltó una moneda de 10. Y vamos a ver si podemos sacar ese 500 amigos. Vámonos recio. Vámonos recio. Vámonos recio. Rápido. Todas las monedas. Que se puedan meter amigos. Vámonos. Todas. Todas. Ahí cayó. Aquí hay un buen puño. Un buen puño. Vámonos. Vámonos. No alcanzo a leer los comentarios. Porque ahora. Estoy transmitiendo amigos. De una manera diferente. Pero. Vamos a agarrar aquí. Vamos a ver. Que se cayendo. Vamos a darle. Ahí está. Ahí está cayendo. Ahí se escuchan amigos. Los premios. Ahí siguen dando premios. Y vamos por el de 500. Gracias. Gracias a todos los que se están uniendo. Gracias a los que nos están enviando estrellas. Dice. Rodríguez Alegría. 367. Y subiendo en conexión. Muchas gracias. Saludos para Pedro Mon. Dice. Diferente el video. Que bien. Muchas gracias. Saludos para. Pásquez. Jaitemain. Daniel García. Vete por la derecha. Y damos oportunidades. A sacar ese de 500. Vamos a ver si lo podemos sacar amigos. Todavía me queda un poco de moneditas. Y pues. Si no vamos a agarrar el premio que ya tenemos acá abajo. Vamos a darle. ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se mira amigos? Dejen ahí en los comentarios. Vamos. Que caigan todas juntas amigos. El chiste es que caigan todas juntas. Gracias. Saludos para Carmen Marcial. De parte de moneditas oficial. Están cayendo. Están cayendo. De 5 pesos el tiro. Le estamos dando de 5 pesos el tiro amigos. 5 o 6 pesos el tiro. Pero existe es que caigan rápido. Y ahí se trabó. A ver. A uno recio. A uno recio. Está trabada. Está trabada. A uno recio. A uno recio. A esta moneda es de 2. Era la que nos está atorando amigos. Era la que nos está atorando ahí. Saludos para Gabriel Durán. De parte de moneditas oficiales. Hasta Nogales. Vamos por estos 500 amigos. Aquí tenemos 500 pesos. Vamos por este premio. Todas rápido. Todas de una. Todas de una. Todas de una. Todas de una. Vamos Ricky. Ahí va. Ahí cayó un puño. Ahí cayó un puño. Ahí cayó otro puño. Vamos. Ahí cae otro puño amigos. Ahí viene. Ahí viene. Se quitas el de 500. Vámonos Ricky. Ahí están cayendo. Ahí están cayendo. Lo importante es que caigan. Que caigan los premios. Vámonos. 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 Gracias a todos los que están aquí. No se mira bien enfrente. Dice. Arena delgado. No se mira bien enfrente. Aquí. Es el límite. Aquí tiene como una barrera amigos. Y tenemos los 500 pesos ahí. Próximo. Ya se cayeron un pesito. Compartan. Compartan. Compartan esa transmisión. Para que más gente se burla. Una maquinita completamente diferente. El monedito oficial. Dice. No se mira bien. Donde está el billete. Baja más la cámara. Lo que pasa es de que miren. Aquí está mi dedo amigos. No puedo bajar más la cámara. De igual manera. Aquí. Es el límite. Este tiene un límite aquí. Este es el de 500. Ahorita tiene que caer. Vamos a darle. Vamos a darle. Toda rápido. Toda rápido. De 7 pesos el tiro. Vámonos riquis. Me agarraste cenando. Dice Araceli Casillas. Aprovecho. A todos los que están cenando. Gracias por el apoyo. Estamos en una maquinita. Diferente amigos. Una maquinita que no se había grabado. Aquí con moneditas oficial. Y. Vamos a ver si les gusta. Vamos a ver si les parece. Aquí. La famosísima. Maquinita de cascada. Salgo bien. Ahí sigue soltando premios. Ahí sigue soltando premios. Vean. Como se escucha bonito cuando cae. Vamos por este de 500. Vamos por este de 500 amigos. Ahí está soltando. Ahí está soltando. Todo rápido. De 7 pesos el tiro. 7, 8 pesos el tiro. El chiste es que caigan todas las monedas juntas. Para que. Hagan montón amigos. Y empujen. Pueden retirar el celular más lejos. A ver como se ve. Lo que pasa es que tengo un tripié. Y no puedo. Alcanzar a. A mover el tripié. Porque se me movería la toma. Vamos a darle. Vamos a darle. Ahí va. Ahí va. Sigue. Sigue. Ahí va el de 500. Más cerquitas amigos. Dale. Llamero. Cae ese de 500. Dice Alfredo Figo. Vamos por ese de 500 amigos. Ese. Es el objetivo. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Ahí van. Ahí van cayendo. Ahí van cayendo. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. En esta transmisión en vivo. A su amigo Moneditas. Vamos a mandar saludos. Saludos para. Alfredo Figo. Omar Vera. Jesús Serrano. Rodrigo Dávila. Gracias. Saludos hasta Mexicali. Explica cómo funciona esa máquina. Dice. Ulises Torres. Lo que pasa es que tiene. Tres depósitos. Tú le puedes ingresar por las orillas. Le puedes ingresar por el medio. Le puedes ingresar por la otra orilla. Y la monedita cae. En ocasiones la moneda cae directo. O en ocasiones se va hasta el otro extremo. Entonces empieza a empujar moneditas. Y los premios que tiene ahí. Pues empiezan a caer. Ahorita agarramos uno de 20. Y agarramos una moneda de 10. Vamos a ver si podemos sacar ese de 500 que tenemos aquí próximo. Y se le ingresan las monedas rápido. Para que hagan montón. Y puedan empujar a las otras. Vean. Vámonos recios. Vámonos recios. Saludos. Alexander Morán. De parte de Moneditas Oficial. Gracias a todos los que están aquí conectados amigos. Les agradezco el apoyo. A ver cómo nos va amigos. Estamos intentando sacar el de 500 pesos. Ahí va. Ahí va. Ahí está soltando. Ahí está soltando. Logramos agarrar también ese de 500. Porque estaba arriba. Ahí lo movió ya para abajo. Y vamos a ver si podemos agarrar uno más. Qué suerte. Qué suerte. Vámonos riquis. ¿Cuánto cambiaste? Cambié 500 pesos nada más. 500. 500 pesitos. Pues un bonchezón amigos. La verdad pues ya se me. Ya se me acabó. Vean. Ya nomás tengo esto. Pero ahorita les voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar. Lo que gané. Ahorita lo voy a echar. Ahí lo tengo abajo. Ahí está cayendo más. Vámonos riquis. Vámonos. Vámonos. Siempre al pendiente. Dice Juan Norberto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en los comentarios. Gracias por apoyarnos. Qué tal se escucha amigos. Qué tal se mira la imagen. Echen la mano ahí comentando. Para ver si se escucha bien. Si se mira bien. A ver. Se está acabando. Se está acabando. Vean amigos. Se me acabó. Ya. Lo que yo había cambiado. Y. Voy a sacar. Mi premio. Vean nada más. Yo digo que si. Es buena idea amigos. Estas maquinitas. Porque. Tenemos. Un bonchezote. Acá abajo amigos. Tenemos un bonchezote. Y vamos a ver si podemos. A ver. Ahí va. Ahí va. Vamos los riquis. Ya nada más. Qué belleza. Qué bonito amigos. Aparte sacamos. Un acumulado de 20. Y aparte sacamos también. Una moneda de 10 amigos. Vean. Vean nada más. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que llevamos. Yo digo que si son como unos 200. 300 pesos amigos. Está grande la bolsa. La vamos a seguir echando. Se escucha fuerte y claro. Y se ve bien. Dice Vic. Vicente Juárez. Ánimo. Vamos por el de 500. Yo cambié 500 pesos. Nada más. Yo cambié 500 pesos. Vámonos Recio. Vámonos Riquis. Que siga soltándole. Y aquí viene una moneda de 2 pesos. 2 pesitos. Ya sacamos 3 monedas de 2. Gracias para José Chávez. Que nos envió 10 estrellas. Muchas gracias por el apoyo. Todos me dicen que le ve por las orillas. Y le estoy dando amigos de este lado. Porque aquí hay un billete de 500. Que quiero sacar amigos. Vámonos Riquis por ese billete. Se pone difícil eh. Ya tenía ganas de jugar una maquinita de estas. Y pues el día de hoy estamos completamente en vivo. Todas rápido. Moneditas. En un solo tiro. Vámonos Riquis. Compartan amigos. Compartan esa transmisión. Para que más gente se una. Y nos apoye. Ahí va. Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas. Ahí va. Ahí va. Ahí es donde empuja. Ahí es donde empuja amigos. Vean. Ahí va. Solta. Ahí soltó amigos. Ahí cayeron. Ahí va. Ahí cayeron unas cuantas. Ahí empujó otras cuantas. Ahí soltó otras pocas. Vean. A ver cómo nos va. Toda me queda. Toda me queda crédito. Dejen los likes amigos. Dejen su like. Dejen su comentario. Si les gusta esta maquinita. Yo creo que la voy a estar grabando un poco más seguido. Porque tiene buenos premios. Ahí se nos está acumulando amigos. No se necesita tanto billete amigos para ganarle a estas. Vean. Vamos, vamos. Como José Chávez nos está enviando 10 estrellas. Muchas gracias para José. Que nos está apoyando ahí con las estrellitas. Vamos a intentarle de igual manera con las otras amigos. Del otro lado. Que caiga. Está soltando buen billete eh. Está soltando buen billete amigos. Vean cómo se escucha. Ahí se escucha que están cayendo las monedas. Algo bien. Algo bien. Que siga dando premios. Vámonos Ricky. A ver de este lado. Tenemos 20 dólares. Arriba tenemos 50 dólares amigos. Y acá tenemos 500. Vamos a ver si lo podemos empujar. Vamos a darle. Vamos a darle. Está chile en la neta esta maquinita. Y. No se ocupa tanto billete. Yo nada más cambié 500 pesos amigos. Y ya me soltó. Ya me soltó premios. Ya me soltó acumulados. Vamos a darle. Vamos a darle. Hay que siga dando. Gracias a todos los que están compartiendo. Gracias a todos los que están comentando. Dejando su like. Ahí está. Ahí está cayendo. Vean. Está cayendo amigos. Sí suelta. Sí suelta. Vamos por el medio. Ahí está soltando. Ahí está soltando premios. De que está soltando. Está soltando. Vamos por los dolores. Ánimo. Saludos para Rogelio Barrios. De parte. Ah. Por los dólares. Es que le puso dólares. Dolores. Dice. Vamos por los dolores. Mejor vamos por esos dólares. Porque. Queremos. Ya sean los 20 amigos. Los 500 si están un poco más difícil. Los 50 perdón. Pero. Nada es imposible. Ahora a este lado. Ahora a este lado. Vámonos Ricky. Vámonos Ricky. A ver cómo nos va. Qué suelta. Qué suelta. Qué suelta. Qué suelta. El chiste. Es que tenga chiste. Si no tiene chiste. Pues qué chiste tiene. El de 500. No veo que avance mucho amigos Pero ya está en la pura orilla Ya está en la pura orilla Acá tenemos el de 500 A ver si lo podemos sacar amigos Se va cayendo, se va cayendo Lo importante es que suelte, que suelte monedas Soltando monedas amigos Tenemos más tiros para darle Tenemos más oportunidades Y pues le seguimos dando Ya casi somos 400 Compartan amigos, echen la mano compartiendo Para que más gente se una A esta transmisión en vivo completamente diferente Con monedas oficiales, ahí va a caer ese de 50 Vean, acá tenemos Ah no se alcanza a ver, ahí cayó Acá cayó uno de 50 No se alcanza a ver ahí Cayó uno de 50 Vamos a ver Que caigan todas juntas Que caigan todas juntas A ver voy a mandar saludos Porque no alcanzo a leer a todos Saludos dice a veces Salir de la rutina es bueno, ánimo y mucha suerte En la cascada, saludos para Rey Gio de parte moneditas oficial Échale cuando se mueve para adelante Dice Jaime Chávez Vamos a poner en práctica Esa recomendación de Jaime Chávez De ingresarle cuando Esté hacia enfrente Ahora Rikis, ahora Rikis Todos, 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 todos Todos, todos rápido Es que también Es por eso que le ingreso todas Para que caigan En diferentes movimientos Ya Ahora va empujando Va empujando Saludos para Edgar Hernández Hasta Culiacán De parte moneditas oficial Ahí está soltando premios Vámonos Toda Rikis Toda Rikis Toda Rikis Ya sacamos esta amigos Sacamos uno de 20 Sacamos uno de 20 Ya se me volvió a acabar Otra vez Lo que ya habíamos ganado Vamos a ponerle A ver cuánto agarramos Vean Ya cayó Ya cayó Sigue cayendo amigos Sigue cayendo los premios Y seguimos jugando Vamos a ver si podemos sacar Ese de 500 Esperemos Y llevarnos Los 500 pesotes Yo cambié 500 pesos amigos A esta maquinita se le mete a peso Y cambié 500 pesos nada más Vean Esto es lo que recuperé Hemos recuperado poco Pero ahí va el de 500 Vamos por ese de 500 Saludos para Celia Martínez De parte moneditas oficial Dice Pero no se montan Y ese no es el chiste A ver Ahí cayeron Ahí cayeron Ahí va a empujar amigos Ahí va a empujar Ahí empujó 3 Ese no empujó nada A ver Ahí 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 cayeron Ahí va Ahí cayeron Como 5 Ahí cayeron 2 Que empuje Que empuje Que empuje Vámonos Que caigan Que caigan Dice Si metes por el centro Y el canto Dice A ver Vamos a darle En la del medio En la del medio Ahora vamos a jugar Solamente En la del medio A ver Que nos suelta Vamos a darle Solamente Aquí en la del medio Ahí está soltando Ahí está soltando premios Puro Puro en medio Puro en medio Le vamos a jugar Vean Vean Que caigan todas Que caigan todas Las moneditas Ahí está soltando Vamos a hacer que está funcionando Jugarle a la del medio Vean 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 Ahí está empujando Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a caer 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 Todas Todas seguiditas Lo que chiste Es que estén Seguiditas Para que empujen Que hagan Bulto Y empuje Ahí empujó Nada más una El de 50 Está por caer Ahí tenemos 50 dólares Ese de 50 Está por caer Está cayendo Está cayendo Vamos Vamos Recuerde también Que en ocasiones Se gana En ocasiones Se pierde Amigos No sabemos Si vayamos A ganar O perder Ya llevamos Dos acumulados Uno de 10 Uno de 20 Eso es lo que Tenemos asegurado Pero podemos Agarrar Uno de 50 Que está De este lado Por aquí No sé Si se alcanza A ver Por esta zona Está Y el de 500 Yo voy por el de 500 Ese de 100 Ya se movió Ese de 100 Ya se me acabó Nuevamente Amigos El premio Vamos a agarrar Lo que tenemos Acá abajo Y es poquito Ya tenemos Muy poquito Amigos Ya tenemos Muy poquito Premio Pero le vamos A seguir jugando Vamos a darle Vamos a darle Saludos para Víctor Alonso Chuk Hasta Mérida Yucatán De parte Morenita Solicía Que caigan Todas juntas Que se dejen Caer los villanos Dice Rey Que suelte Esos de 500 Ahí saltó Otra bolita Ahí saltó Otra bolita Amigos Y soltó Creo Una moneda De 10 También Vámonos Recio Vámonos Recio Miren nada más Amigos Como están Como están Las manos Todas negras Amigos Vean De las monedas Las monedas Están bien sucias Amigos Vean Desperdices Muchos tiros Dice Johan Es que lo que pasa Es que le estoy tirando Para que caigan Todas juntas Porque De moneda De moneda Pienso yo Que no voy a soltar Entonces Es mi primera vez Jugando aquí Ya había jugado Pero la he ingresado Como 100 pesos Nada más Pero Ahorita cambié 500 Y Una persona Me dijo Que era Ingresarle Todo rápido Todo rápido Ahí está soltando Ahí está soltando No está cayendo Que caigan Que caigan Seguimos agarrando El premio Porque Ya se nos está acabando Y Efectivamente Ya agarramos Dos de 10 También tiene monedas De 10 Allá adentro Ya tenemos Dos moneditas De 10 Dos monedas De 10 Que son como Tipo acumulado Vamos a ver Si podemos sacar Este de 500 Acá tiene uno De 50 Muy cerca Amigos No se alcanza No se alcanza A mirar Pero acá Está uno De 50 Vamos a ver Si lo podemos Sacar También agarré Uno de 20 Que pues serían 40 pesos Los que tenemos Ya asegurados Vamos a ver Cuanto más Le podemos sacar Vamos a Salud para Carlos Adán De parte De moneditas Oficial Que siga dando Premios Que caigan Todas juntas Que caigan Todas juntas Para que nos de El de 500 Amigos Dicen Araceli Casillas Es que desperdician Muchas monedas Echalas cuando la Máquina Va de frente Si no No se te empalman A ver Vamos a ponerle De una En una Ahí va Ahí está Otra Y esta no es nada Otra Hay que ir a los dos De una Amigos Le estoy poniendo De una A ver como nos va De dos en dos Ahí se empalmó Ahí anda cerca Otra de 500 Amigos Por aquí Está cerca Vamos a ver Si lo podemos sacar Acá está cayendo Está cayendo El premio Y se me acabaron Y se me acabaron ya Las monedas Nada más lo que tengo Cinco pesos Seis pesos Es lo que tengo Vamos a ponerme Estos seis pesos A ver si podemos Agarrar Premio La veo difícil Pero todo puede pasar Ahí cayó Se está soltando A ver ahí A ver ahí Ahí viene lo bueno Ahí va cayendo Ahí cayeron más Hay cayeron más Amigos Seguimos Vamos a ver Cuánto nos dio Y me dio Otros cinco pesitos Hay caída Vamos Vamos Ya no tengo monedas Amigos Se acabó Y ya no nos ha saltado Nada Vean Ya se quedó Todo fijo Ya no hay premios Ya no tengo yo feria Y pues yo creo Que voy a tener que Finalizar esta transmisión Ahí está Ahí cayó un poquito Y nada más Cayó un peso Cayó solo un peso A ver que más nos suelta Dicen que se tiene que quedar Un ratito uno Porque de repente Las maquinitas Las moneditas Empiezan a caer Y es cuando suelta Amigos Vamos a ver si nos puede caer Vamos a ver si nos puede Soltar Uno más No Ya están todas bien Acomodaditas Amigos Y pues voy a tener que Finalizar la transmisión Dice Dale unos jabones A la máquina No amigos No se puede Pero Vamos a ver que tal Nos va En una próxima Transmisión en vivo No se si ahorita Cambio un poquito más Y le voy a ingresar Y hago un videito A ver Dejen ahí los comentarios Si quieren un video extra Amigos Aparte de esta transmisión Y nos jalamos Con un videito más Le meto 100 pesitos Nada más A ver como nos va Echen ahí los comentarios Para ver si Cambio unos 100 pesitos O los 40 que nos dio ahorita Y le damos con todo Claro que si Video extra Dice Johan Fernández Miguel Morales Dice extra Vamos a darle amigos Voy a cambiar tantito Y Vuelvo a grabar un videito Un video corto Para que lo disfruten ahorita Después de esta transmisión Yo soy su amigo Moneditas Oficial Gracias por tanto apoyo Gracias por haberme acompañado En esta transmisión Nos vemos en la próxima Y aquí estamos a la orden Probando Suerte amigos En una maquinita Diferente Ánimo Diferente Diferente